No, 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 no. No me siento muy bien. Ya no tienes ningún lugar para correr. Puedo sentir un poder entrando por los otros. Sí, final feliz. Mierda, estoy súper muerto. ¿Ahora tiene mis poderes? ¡Oh, no! ¡Puedo olerme el culo! Estos son los peores efectos especiales que haya visto. ¡Oh, estúpido Venom! ¡Diablos! ¡Bien! Es hora de mostrarle mi habilidad especial. ¡Correr! ¡Ah! 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 ¡Ugh! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Justo en el lado! ¡Ay! ¡Bien! ¡Ya estuvo! ¡Mueve ese culo! ¿Quién eres? Bueno, la verdad es que... Yo soy Erotman ¿Qué? ¡Resista, señor Stark! ¡Hey, hola! ¡Holi! ¡Te tengo! No eres el señor Stark ¿Quién eres tú? Soy tu más grande fan Pikachu ¿Qué? Esto se volvió demasiado raro Vamos, guapo, no pares ¡Ve tras al tigre! ¡No! ¿Pero qué chingados acaba de pasar? Bueno chicos, espero que les haya gustado el video de esta semana El video anterior de esta saga de videos Fue borrado por los creadores de originales Y espero que esta vez no me lo borren Espero que les haya gustado Ya saben que pueden comentar, suscribirse Y si dejan un like en este video, les agradecería un montón Sin más que decir, un saludo y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete!